...que han sido, digamos, despedidos. Cuéntenos, usted tiene una versión, ¿qué es lo que le han señalado? Bueno, señor periodista, muy buenos días al pueblo de Parcona. Gracias por la visita y por la entrevista. El día de ayer hemos tenido una reunión con la parte ejecutiva, exclusivamente con el señor gerente, preocupado por este problema social, ¿no? A partir del día de lunes no ingresaba una buena cantidad de personas que venían laborando acá en la municipalidad. Entonces nos han explicado que va a haber un racionamiento, va a haber una reducción de personal por cuestiones presupuestales. ¿De cuántos trabajadores están hablando? Bueno, exactamente no tengo el dato exacto, pero más o menos se va a reducir en un 50% del total, porque aproximadamente trabajaban cerca de 250, 300 personas en el centro de Parcona. ¿Ya estos trabajadores venían de las gestiones anteriores o han ingresado recién? No, son de esta gestión actual, que venía trabajando, por ejemplo, en el área de limpieza, parques de jardines, seguridad ciudadana, en rentas. Mayormente casi son... ¿Regidor, cree usted que había exceso en cada una de estas áreas? Haciendo una evaluación así práctica y aléctrica, en realidad había exceso de personal. Pero, ¿qué informe...? Y la cartera no soporta más ya... Pero, evaluando el tema presupuestal, ¿qué informe fue el que sirvió para que se contrate más trabajadores y al final y al cabo no tenía presupuesto para pagarlo? El problema es que cada jefe diaria, cada jefe diaria ha sido un requerimiento, para mí un poco excesivo, ¿no? Tal vez hicieron campañas... ¿Y no se pudo proveer en este caso? No, o sea que... Nosotros lo que hicimos en esta reunión es que se sincera, hay un sinceramiento. Por ejemplo, hay un jefe, por ejemplo, Omapec, donde trabaja con gente con discapacidad. Por ejemplo, por decir, trabajaban cuatro, eran demasiados, entonces tienen que trabajar solamente un jefe con una persona. Entonces se reduce. Entonces, así en las diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en limpieza había un promedio de 30. Pero el jefe pide 10 masos, un promedio de 40 para hacer las limpiezas, el mantenimiento, ¿no? ¿Pero no hubo una fiscalización en todas las cosas para poder controlar el tema del personal? Bueno, creo que ahí la verdad tendría que responder la parte administrativa, por lo menos yo lo estoy informando de lo que más o menos se tiene de conocimiento lo que han informado. ¿Qué hay del presupuesto? El presupuesto... Lo que venía del Fondo Común. Claro, por decir, por ejemplo, hay un tema real. Y este no es solamente la municipalidad de Parcona, es a nivel nacional. Hay un factor muy importante. Hay varios aspectos. Por ejemplo, todas las grandes mineras están paralizadas. No hay dinero. El problema social, político que está en las grandes esferas. El problema de Odebrecht. Entonces no hay inversiones. Entonces corre a los inversionistas. Entonces esos son golpes que prácticamente estamos sufriendo. Es una coyuntura un poco difícil que el Perú está pasando. Y no es ajeno a un gobierno municipal. ¿Del 100% llegaba a todo el Fondo Común? Del 100% por ejemplo está llegando a un 60%. Un 40% no alcanza. Ese es para pagar planilla y a la gente estable. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que sacar de los recursos de acá, de la municipalidad para cubrir. ¿Y las obras? Exactamente. Entonces las obras se hacen de cano sobre cano. Entonces también se ha reducido. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo nosotros estamos con un 76.5% de inversión. Parcuano, ¿no? Pero esa es por gestión. Porque nuestro presupuesto institucional de apertura no va a alcanzar en 2 millones. Pero ahorita estamos ya con un gasto de 25 millones. ¿Qué quiere decir? Que hemos hecho una buena gestión. Trae dinero y las obras se repercuten en todo Parcuano. ¿Y qué va a pasar con estos trabajadores? ¿Le han dado alguna alternativa, una esperanza? Bueno, lo que me han dicho es que me trae una evaluación. Hay que ser cierto que hay gente que no producir. Y también hay que rescatar a la gente que produce. Hay una excesiva carga de empleados y obreros. Entonces, se tiene que sincerar. Yo respaldo las decisiones que tomó la parte administrativa. Y lamento, efectivamente, la parte laboral también es muy fundamental. Ustedes saben que irse a la calle es un trabajo. Es un golpe duro. Yo lo he pasado en el año 92. En tiempo de Fujimori. Yo era funcionario de agricultura y además sindicalista. Como Juan Escriba y nos sacan a la calle. El famoso Fujimori. Con hijos. Entonces, es un golpe duro que yo lo he asumido. Pero al menos que como uno es profesional, hay alternativas para sobrevivir. Hay gente que no está preparada. Y es duro. Ahorita está duro la situación económica. Muy amable. Muchas gracias.